Las empresas, todo lo que sea para empresas de Sonora, lo bueno hay que motivarlo o publicarlo, traerlo porque la Canaco, de hecho en la transición que hubo con Mirta Alvarado y el nuevo presidente, que Mirta se va haciendo un gran papel, por supuesto Mirta Alvarado ya traeremos al nuevo presidente, que Canaco premió algunas empresas, la Cámara de Comercio a nivel nacional y una de ellas fue Solek, colaboradora también de Proyecto Puente por acá y está Jorge Otón, su director, ¿cómo estás estimado? Buenos días, ¿qué dices? Muy buenos días Luis Alberto, pues muy contento, ¿de qué se trató este reconocimiento? Bueno, nos dieron el empresario del año, es un reconocimiento, empresario del año del 2018, y pues por supuesto que muy contentos, satisfechos, de hecho pues eso habla de lo bien que estamos haciendo las cosas y sobre todo pues no ha sido algo en el corto tiempo, nos hemos preparado, este año cumplimos 23 años haciendo instalaciones eléctricas y paneles solares para nuestros clientes y por supuesto pues esto no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de un grupo muy talentoso, a quienes les mando muchos saludos por cierto, en Osolec, quienes día con día van con todo entusiasmados a generar un buen trabajo y un beneficio para todos, y por supuesto un agradecimiento a mi familia, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, que me hacen todo mucho más fácil, mucho más sencillo, pero muy contentos. ¿Cuántos empleados tienes? 52 empleados. 52 empleados. ¿Tienes en otras partes del estado? En Sinaloa también. Ah, en Sinaloa también tienes oficinas. Sí, recién abrimos Sinaloa y estamos atendiendo, ya tenemos algunos colaboradores allá que, pues son gentes que crecieron ahí y crecieron junto con muchos de los empresarios, entonces es mucho más fácil poder llegar a ellos para poder ofrecer nuestros servicios. ¿Cuánta gente tienes allá? Cuatro personas. Cuatro personas también, es decir, están en expansión. Es correcto. Y ustedes están manejando también ya plantas, los paneles solares son ya industriales, ¿no? Que están ustedes proporcionando. Sí, nosotros estamos muy enfocados. Lo que hemos hecho casi toda la vida es industria y comercio en relación a lo eléctrico. Nosotros diseñamos y construimos una planta eléctrica completa. Entonces, con los años y con la reforma energética, pues entramos a los paneles solares para poderle ofrecer a nuestros clientes una solución a sus altísimas tarifas de energía que siguen subiendo y seguirán subiendo. Y entonces, de esta manera, pues ya podemos lograr que los costos bajen. Bien. Y precisamente, ¿cómo se puede, por ejemplo, o qué apoyos existen ahora para la instalación de sistemas fotovoltaicos? Sí, mira, ahorita... ¿Qué es un sistema fotovoltaico, por ejemplo? Son paneles solares que en sí solos no funcionan para nada. Es un panel que a través de la radiación solar genera energía y esa energía es en corriente directa, como la batería de los carros o del celular. Para poderla utilizar en la industria, comercio o residencia, es necesario transformarla a través de equipos inversores para conseguirla... considerarla... transformarla en energía de corriente alterna. y a través de una serie de dispositivos de seguridad y protecciones, nosotros nos conectamos a la red y vienen y nos hacen supervisiones. Por ejemplo, en lo que es industrial, la diferencia de casas, que viene comisión y te revisa. En la industria, pues tenemos la Secretaría de Energía que viene y nos revisa nuestras instalaciones. Aparte, tenemos otros inspectores que vienen y revisan también la medición y que quede como es debido. Cumplir con todas las normas de seguridad. ¿Qué apoyos existen para las instalaciones ahorita? Ahorita casualmente, fíjate, acaba de abrir la ventanilla del... Cierra el día 12 de abril, de hecho. Zagarpa, lo que antes era Zagarpa, ahora es Sader, tiene apoyos para agricultores. Eso es muy importante. Todos los agricultores que tengan plantas industriales, empaques, cuartos fríos, etcétera, como los que ven ahí en las fotos que ya les hemos bajado nuestros recursos, existen apoyos para ellos a fondo perdido con el 50% del valor del proyecto. Topado, por supuesto. Las personas físicas tienen hasta 800 mil pesos, es decir, de un proyecto... ¿50% es a fondo perdido? De un proyecto de 1.600.000, 800.000 pesos se los da a fondo perdido. Entonces, supongamos... Para fotovoltaicos. Para fotovoltaicos. Y personas morales, hasta 1.200.000 pesos, es decir, 2.400.000 el proyecto y se les otorga. Para que te des una idea, si tienes un tiempo de recuperación de entre 3 y 4 años, invirtiendo en paneles solares en estos clientes, pues ahora con el apoyo del 50% ya pueden recuperar en año y medio, dos años. ¿A quién se le otorga, por ejemplo? ¿Qué perfil? Agricultores. Antes, fíjate, era un poco más abierto, eran productores, etcétera. Ahorita no, está abierto únicamente a agricultores. Y bueno, es importante, también me preguntan mucho. Las bombas ya están subsidiadas, las bombas de agua, y tienen una tarifa sumamente barata. Entonces, ahí sí no aplica a los paneles solares. Es única y exclusivamente para todos aquellos que tienen cuartos fríos, empaques, que tienen altos consumos de energía y, bueno, y están registrados como agricultores. Interesante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el productor para acceder? Acercarse con nosotros a SOLEC en el 2-13-07-77. Nosotros hacemos absolutamente todo el proyecto. Es una carpeta bastante grande. Nosotros metemos, no tiene costo para ustedes. Es parte de un servicio que nosotros entregamos. y, pues, básicamente nomás firmar el contrato y es todo. 2-13-07-77 y están en Facebook también como SOLEC, ¿verdad? Es correcto. Como 2-13-07-77 y acérquese porque la verdad, pues, es una industria especializada. Y qué mejor aquí con Jorge Otoni y esta empresa que se ha reconocido como la empresa del año en SOLEC. Pues, te agradezco mucho. Muchas gracias. Interactando como siempre. Y esta información es muy interesante. 50% de fondo perdido. Y si quiere tener usted como industrial que maneja todos estos negocios con los especialistas sin que le pierda, o que sea garantía de éxito, pues, ¿quién mejor que SOLEC puede canalizar estos apoyos para la industria? ¿No es para medios de comunicación? Es broma, ¿eh? Gracias, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Enhorabuena. Empresario del año. ¿Empresa o empresario del año? Empresario del año. Empresario del año y empresa del año. Jorge Otonio SOLEC. Enhorabuena. Orgullo 100% sonorense. Antes de irme al corte, está ahí, como le digo,